Luego de la clase, que es una clase netamente teórica, voy a tener unas palabras con ustedes para... me parece que hay algo que ustedes no entendieron en el primer día de clase, que no lo entendieron bien, y que lo vamos a reforzar para que no queden dudas de aquí para adelante. Bien, la clase de hoy es con respecto a la localización de la planta, de localizar una planta de procesos química, o una planta química de procesos, tiene la misma importancia industrial que puede tener en el caso que ustedes el día de mañana quieran comprar una casa, ¿sí? Normalmente, y espero que algunos hayan podido comprar una casa, pero el que no pudo, o el que lo pudo hacer, o el que pudo construir su casa, se fijen en el lugar en este sentido. Primero, el lugar debe ser un lugar con asfalto, ¿sí? Por eso pedimos asfalto. Queremos que mi casa tenga gas, luz, teléfono, cable, etcétera, etcétera. Queremos que la casa esté cerca de un muy buen supermercado, de precios buenos. Queremos que el lugar sea seguro, que haya policías por todos lados cuidándonos de los ladrones. También buscaríamos una casa que esté cerca de un colegio, de una escuela, o centro educativo, para que algún día, si tienen hijos, puedan ir al colegio, a un buen colegio, a la vecindad de la casa. Puede que ustedes no tengan hijos y practiquen algún deporte, entonces necesitarán una casa cerca de un club de fútbol, de tenis, de padel, de lo que fuere. O sea, con esto yo les quiero preanunciar que el método de selección de una planta es un método que tiene que ver con cada uno de los procesos que se desarrolla. Normalmente hoy la selección de un lugar para instalar una planta química de procesos está un tanto más acotada que unos años atrás. ¿Por qué? Porque hoy se trabaja con los parques industriales. ¿Por qué? Porque en el parque industrial es como vivir en un barrio cerrado, hay guardia, hay calle, hay luz, hay teléfono, es caro, pero en fin, tenemos todas las ventajas que una industria necesita. Tratamiento de efluente, etcétera, etcétera, etcétera. Los parques industriales no son instalados en lugares donde no se cumpla por lo menos una gran parte de las variables que uno está buscando cubrir para tener un producto a un muy bajo precio y una buena distribución del producto. Con lo cual, la distancia es un factor importante y particularmente con respecto lo que es materia prima y lo que es producto. Recuerden que los transportes son tantos pesos por kilómetro, ¿sí? Con lo cual, si nosotros necesitamos ingentes cantidades de materia prima, veremos de que el costo de transporte no impacte en los costos de fabricación del producto. Con lo cual, eso yo lo tomaría como una de las variables más importantes, que sería la materia prima y su distancia. En contraposición, una vez que nosotros hemos transformado las materias primas en producto terminado, deberemos ver también que la distribución de ese producto terminado llegue al mercado consumidor, es decir, a un lugar donde haya concentrado el mercado que consume la mayor parte de mi producto. ¿Está claro? Debo tener, en el lugar que elijo, una buena cantidad de tierra, una buena cantidad de metros cuadrados, quizás mayores a los precisados al principio, porque uno siempre debe pensar en positivo y decir, esta planta yo la voy a ir ampliando y no puedo salir a comprar al lado cuando ya no hay lugar. Con lo cual, lo interesante es muchas veces comprar un poco más de tierra para futuras ampliaciones y mejoras de la planta. Entonces, vamos sumando las distintas variables que hacen a la instalación de la planta, partiendo de la materia prima, partiendo del producto terminado, partiendo de las distancias, y la distancia trae aparejado la cuestión transporte. O sea, si tengo buenas rutas que llegan y se van de mi planta, si tengo un buen ferrocarril, si se va para llevar o traer materia prima y producto terminado, si tengo aeropuertos para llevar y traer gente, clientes y ejecutivos de la planta, si tengo un buen servicio de transporte colectivo para los operarios, si tengo, en definitiva, el sistema de transporte o las vías de comunicación son de un efecto muy importante en la selección del lugar de la planta. Yo me detengo acá dos minutos para que alguien me haga alguna pregunta. Hasta ahora, profesor, ¿todo bien? Está todo muy claro. Tengamos en cuenta que en el caso de que nosotros necesitamos para producir 100 metros cuadrados cubiertos y el producto es un producto que vale 2 millones de dólares el miligramo, lo puedo poner en los Andes, lo puedo poner en Jujuy, lo puedo poner en la Quiaca, lo puedo poner en el Amazonas, donde no me importa porque realmente el valor agregado del producto directamente me importa un camino si tengo que gastar mucho tiempo, mucho dinero en el transporte. Es decir, todo son funciones de costo, toda decisión la maneja a costo, como cuando compramos la casa. Si compramos las casas con la mayor cantidad de condiciones satisfechas para nosotros, en definitiva, ¿qué es lo que estamos buscando? Algo que el día que querramos vender tenga un muy buen valor para poder recuperar la inversión. En el caso de las plantas es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo que comprar una casa. Hablamos de materias primas, hablamos de mercado, de cercanías del mercado de consumo, hablamos de transporte, puertos, trenes, aviones, camiones, todo lo que signifique el transporte de productos terminados, materia prima, y seres humanos que van a ir a trabajar a la planta, ¿sí? Bien. Entonces, lo que vamos a agregar también son los factores de los, el factor de los servicios auxiliares. Hay buena distribución de energía eléctrica, hay buena distribución de combustibles líquidos, hay buena distribución de gas natural, hay buena distribución de cualquier otro elemento energo, es decir, las plantas químicas son energointensivas, ¿sí? Con lo cual necesitaremos cantidades muy grandes de energía con transformadores dentro de la planta, necesitaremos plantas de reducción de presión de gas, necesitaremos un montón de, digamos, un cúmulo importante de variables energéticas, porque, vuelvo a repetir, si una planta chica con un trifásico andamos y con el gas para calentar la oficina está listo, pero si es planta grande necesita gas, necesita luz, necesita combustibles, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual vamos agregando más cantidad de variables, ¿sí? La variable materia prima, la variable mercado de consumo, la variable transporte, la variable cantidad de terreno, porque se puede conseguir, esa es una variable que se puede poner o no, porque normalmente los parques industriales venden lotes entre 700 y 2.000 metros cuadrados, o 20.000 metros cuadrados, depende del parque industrial. Los parques industriales tienen una distribución, un loteo, donde ustedes van a ver qué lotes tienen en la venta y qué metros cuadrados hay. Y la otra cuestión, dijimos, es la energía. Los insumos energéticos como gas, gas, energía eléctrica, combustibles, etcétera, etcétera, y también la parte, en la parte del transporte, también me olvidé de comentarle que tenemos que tener en cuenta el sistema de comunicación, si tenemos Wi-Fi, si tenemos un buen sistema telefónico, etcétera, etcétera. Yo vuelvo a repetir, las variables que para cada una de las plantas son importantes de reseñar y comparar, son función de cada una de las plantas. Normalmente, yo lo que les voy a dar es una idea global de elementos que determinan la decisión de la instalación de una planta. Es decir, la otra cuestión, y muy importante, y muy importante es el tema agua. El tema agua. Las plantas químicas del proceso usan mucha agua, usan mucha, pero muchísima agua, no solamente como un servicio auxiliar de enfriamiento o de vapor, sino como elemento del producto, o sea, como uno de los reactivos para lo que nosotros estamos fabricando. Es decir, se consumen ingentes cantidades de agua, con lo cual necesitamos nosotros conocer el recurso que tenemos de agua en el lugar donde vamos a instalar. Normalmente, se leen los aforos de pozo, de pozo subterráneo, en las direcciones de hidráulica de cada provincia, y la provincia dice, mira, ahí donde está usted, tiene un pozo que le da 30 metros cúbicos día, y se seca hasta el otro día. O sea, eso se llama el aforo de un pozo. Entonces, hablamos de agua como un elemento vital, vital para las industrias químicas del proceso, porque sí o sí puede haber un enfriamiento, sí o sí hay una caldera, y sí o sí hay consumo humano también. Es decir, necesitamos agua contra incendios, etcétera, etcétera, etcétera. La otra cuestión a tener en cuenta está la parte social. La parte social es muy importante porque hace al éxito de la instalación de la planta. Es decir, si hay en la zona mano de obra especializada para lo que yo estoy fabricando, si hay centros que imparten educación primaria, secundaria y universitaria, si en las ciudades próximas a mi planta, en la ciudad es linda, es amena, contiene a la gente porque tiene buenos cines, tiene buenos shoppings, tiene buenos clubes para que ellos se diviertan, etcétera, etcétera. O sea, la parte social tiene un peso importantísimo en la instalación de la planta. Con todas las variables, con todas las variables que ustedes tomen en cuenta, normalmente lo que se hace y lo que se aconseja en casi todos los escritos y ensayos que hay sobre selección de la planta es elegir tres zonas. La zona Cuyo, por ejemplo, la zona Centro y la zona Puerto. Esas tres zonas. Y hay otro factor también, francamente importante, y que por ahí desvía la ubicación de la planta, que son las cuestiones impositivas. O sea, todo lo que en muchas provincias hay sistemas impositivos que ayudan a la instalación de plantas, tipo diferimentos de IVA, tipo que le pagan el sueldo, la mitad del sueldo los empleados el primer año que ustedes contraten. O sea, todo lo que signifique una ayuda fiscal también es una cuestión a tener en cuenta para la instalación de la planta. Entonces, una vez que nosotros elegimos tres lugares probables, nosotros hacemos un cuadro de magnitudes, o sea, le damos un valor a cada una de las variables, ¿sí? Hacemos como los factores ponderados. Ponderamos cada factor de acuerdo a la importancia que tiene en la instalación de mi planta y después califico a las tres zonas, califico a las tres zonas en función del impacto que tiene cada una de las variables en las tres zonas. Con lo cual, yo si uso nueve, que normalmente son entre nueve y diez factores para comparar, la que sume más cantidad de puntos, es decir, es cuestión de factores ponderados, es el lugar que nosotros vamos a elegir. Siguiendo con la historia de que terminaremos siempre, normalmente, se termina siempre en un parque cerrado, en un parque industrial, perdón, en un parque cerrado, en un parque industrial, lo interesante es ver cuáles son las ventajas y desventajas que presentan los parques industriales en las tres zonas que hemos elegido, ¿sí? Y hay una cuestión, hay una cuestión que yo me he olvidado como variable de impacto en la selección de la zona, que es el medio ambiente y el tratamiento de los efluentes. Con esto no quiero decir que, ah, vámonos a Kuala Lumpur, porque en Kuala Lumpur no le importa morir a la gente con los gases venenosos que emito, no, no, sino simplemente ver en función de lo que yo estoy produciendo, cuál es el impacto económico que me va a significar el cumplimiento de las leyes o decretos de conservación del medio ambiente en la zona que yo estoy eligiendo, ¿sí? Es decir, hay normalmente casi todas están atadas a leyes nacionales o a leyes provinciales que son quizás un poco más exigentes que las nacionales, pero, por ejemplo, en Buenos Aires ustedes no pueden transportar residuos tóxicos, ¿sí? No se puede transportar residuos peligrosos. Está prohibido en toda la provincia de Buenos Aires transportar residuos peligrosos. O sea que hay que ir a un parque industrial donde ellos tienen un permiso especial para hacer el tratamiento de esos residuos peligrosos y emitir a la atmósfera o emitir al medio ambiente todos nuestros efluentes en forma adecuada a las leyes que se piden. Eso tiene que ver con medio ambiente y tratamiento de efluentes, ¿sí? Entonces dijimos hacemos un cuadro comparativo de magnitudes para cada una de las tres zonas y elegimos una donde, vuelvo a repetir, vamos a caer en parques industriales donde este está más cerca del puerto porque yo necesito materia prima importada, este está más cerca del puerto porque necesito vender afuera, este está más cerca de la mina donde yo necesito mineral como reactivo para la reacción, etcétera, etcétera, etcétera. Me paro un minuto porque me canso de hablar solo y espero alguna pregunta de parte de ustedes. Profe, ¿alguno de los factores que ya menciono con anterioridad tiene más impacto que otros? No te lo puedo decir, Maximiliano, porque depende de tu empresa. Si tu empresa es muy energointensiva, vas a tener que estar cerca de un lugar donde haya mucha energía. Si tu empresa consume muchas toneladas por día de materia prima, vas a estar más cerca de las materias primas. O sea, es como cuando vos compras tu casa, si tenés tres hijos, tenés que tener tres dormitorios como menos, si tenés un solo hijo, con dos alcanzan, y si no te vas a casar con un monoambiente te sobra. O sea, todo depende del mecanismo de elaboración del producto. Es decir, necesita energía, necesita mucha materia prima, necesita mucha agua, es decir, todo es función de cada uno de los procesos, y ustedes van a ponderar el porcentual del 100% que signifique cada una de las variables. ¿Está claro, Maxi? Sí, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, no sé si lo dijo, pero por lo menos le quería consultar. Sí, algún tema. Cuando, por ejemplo, le dijo que se ve ahí el tema de los lotes dentro de un parque industrial, en eso se supone que uno se contacta con alguien en particular para saber qué lotes están, hay algún dueño en el parque industrial? Normalmente, lo que ustedes hacen es cuando se contactan con un parque industrial, le piden primero para que les van a mandar una plancheta catastral que se llama, donde ustedes van a poder observar y le van a decir todo lo que está pintado en verde son los lotes que nos sobran, ¿sí? Que tenemos vacío. Entonces, le van a preguntar ¿y ustedes qué ofrecen? Y ofrecemos luz, energía eléctrica, gas, ofrecemos tratamiento de fluente, ofrecemos transporte, ofrecemos guardia de seguridad, es decir, cada uno de los parques industriales, en mayor o menor grado, de vuelvo a repetir, Agustín, es como vivir dentro de una, es como vivir dentro de un barrio cerrado, ¿sí? Es decir, hay barrios cerrados que tienen más servicios que otros, es decir, hay barrios cerrados que son barrios cerrados y que casi todos son barrios cerrados, el único shop, el único, ¿cómo se llaman? Hay uno solo que no es barrio cerrado, que es el de las delicias, todos los demás son barrios cerrados, las delicias es el único que tiene la característica de country, o sea, como country, en cambio, todos los otros son barrios cerrados, como los housing que hay por los barrios que juntan 13 casas, le ponen un portón y dos guardias y la gente que tiene su casa paga un alquiler por su casa porque los gastos comunes son exorbitantes. Lo mismo que los parques cerrados, los parques cerrados tienen un costo mensual de gastos comunes que es un tema a tener en cuenta, ¿sí? Es decir, hay muchos parques, hay muchos parques industriales que están empezando y entonces normalmente el anzuelo para atraer nuevos emprendimientos, es decir, no cobramos gastos comunes o le permitimos qué sé yo, cualquier otra cosa con tal de captar nuevos emprendimientos dentro del barrio, dentro del parque cerrado, del Hidalgo, dentro del parque industrial. Es decir, acá en Córdoba hay infinidad de parques industriales, Carlos, en Río Cuarto, Villa María, en Córdoba, en San Francisco, en todos los, donde ustedes ven que estoy nombrando ciudades que tienen universidades, que tienen cine, que tienen shopping, que tienen bueno transporte, comunicación, que hay una buena calidad de educación en la población, etcétera, 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 ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Profe, para la ponderación, ¿hay alguna metodología que tenga un diseño? Los sistemas de ponderación son sistemas matemáticos, eso ustedes lo van a ver en cualquier lado, lo deberían conocer, por eso no me voy a poner a explicarles cómo es la ponderación. La ponderación la dan ustedes, o sea, el impacto del 100%, ustedes ponderan. Bueno, la energía para mí vale el 20%, entonces, de acuerdo a lo que ponderamos, nosotros podemos calificar con una magnitud, con un número, las tres regiones que hemos elegido, ¿sí? O las tres ciudades. Elegimos regiones, podemos elegir ciudades y decir, bueno, me pongo en el parque industrial de Campana, el parque industrial de Río Cuarto, el parque industrial de La Rioja, etcétera, etcétera. O sea, desde la cuestión de disponibilidad de terreno, de disponibilidad de facilidades del parque industrial, a lo que les comentaba, las materias primas, el mercado consumidor, la energía, el agua, la cuestión social, el medio ambiente, o sea, todo lo que ustedes, es decir, hay infinidades de trabajos sobre esto, pero yo sigo apelando a la creatividad de todos ustedes, es decir, no me quiero salir de lo que voy a hablar al último porque me voy a entrar en Furecer y no viene al caso para esta clase. ¿Alguna otra pregunta? Normalmente en el documento se deberá especificar en un breve párrafo cada una de las variables que ustedes han contemplado para la instalación de la planta y también las zonas donde ustedes creen, tres zonas por lo menos, donde ustedes creen que podría emplazarse la planta química. Luego de hacer ese pequeño desarrollo teórico de la descripción de la importancia de cada una de las variables y las zonas donde ustedes creen que cumplen en mayor o menor grado o las variables que necesitamos hacemos un cuadrito donde hacemos las magnitudes y le ponemos los valores y nos da la que sume mayor valor digamos vamos a elegir tal lugar o sea cuando hagamos los factores ponderados. Sebastián tenés que decir algo yo normalmente en todos los documentos exigimos yo y todos los docentes exigimos una conclusión para cada documento una conclusión de donde ustedes digan visto la el impacto de los factores ponderados de la tabla número dos que me dice que el que suma mayor punto es este qué sé yo Charbonnier entonces hemos elegido Charbonnier porque porque nos da esto 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 o sea una en todos los documentos exigimos una conclusión es decir de qué me sirve que ustedes escriban un montón de cosas y después no me digan bueno esto que escribimos lo escribimos para cumplimentar con el documento no quiero saber que si lo escriben si ustedes saben qué es lo que escribieron es decir en la conclusión nosotros creemos que este documento grafica este acabadamente las variables que significaron decidir este a la Rioja como centro de la instalación de nuestra planta alguna otra alguna pregunta por favor chicos quieren saber más datos sobre cómo armar el documento si bien Machimila qué más datos necesitas si Florencia no no necesito que ustedes valoren económicamente en cifras de dinero simplemente el impacto económico que significa para una planta que necesita mucha materia prima entonces es el porcentual de impacto va a ser más alto de las materias primas que otras cosas o sea ustedes van a ponderar los factores que han elegido mi planta necesita más luz que materia prima y la ponderación que hará de la luz era mayor que de la materia prima ¿me explico Florencia? ¿pero entendió en serio o me dice como lo loco no porque en realidad su pregunta es muy buena en el sentido este es decir normalmente cuando se inicia los trámites de una planta química de proceso normalmente las que lo inician son los abogados y los contadores no es muy buena gente pero bueno son buenos ellos establecen y le dan un valor monetario a las variables que nosotros nosotros le podemos dar un cuadro de ponderación de factores y ellos dirán mirá esto esto vale tanto ellos le ponen números ellos le ponen números pero nosotros técnicamente como ingenieros químicos debemos ponderar los factores en función de las necesidades de la planta necesito mucha materia prima en realidad el mercado son cinco tipos compran en el mundo esto y lo pagan un ojo de la cara perfecto no me importa si me pongo en la Rioja en Catamarca en Neuquén no importa total lo compran cinco tipos y vale una fortuna eso lo van a ponderar ustedes de la ponderación que ustedes hagan los contadores los abogados y todos aquellos encargados de la parte de la parte que no nos interesa que es la parte de contratos y la parte de si tampoco somos tontos pero normalmente en el tema de contrataciones eso se dedican los abogados contadores y licenciados en administraciones de empresas ellos van a poner el valor y le van a decir mire si el impacto es muy importante pero en plata sale más cara la luz que la materia prima con lo cual se debate dentro de lo que son las reuniones de ingeniería o de las reuniones integrales con las distintas especialidades para que ustedes digan a ver ingeniero civil nosotros no queremos paredes de hormigón porque es caro pero necesitamos paredes de hormigón para la caldera y un techo de chapa porque si explota la caldera salta el techo de chapa y las paredes de hormigón me contienen la onda expansiva es decir los datos técnicos los ponen ustedes y los datos económicos y de obra civil de electricidad de gas y eso lo pondrán los gasistas los electricistas los ingenieros civiles los contadores y los abogados ¿está claro? ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? me resulta extraño que haya sido tan clara mi exposición ¿quieren que repitamos para que ustedes anoten cuáles son las variables o ya las tienen acabadamente instaladas en su mente para poder desarrollar el documento? yo creo profe que por ahí las dudas no van a ser cuando estemos en el momento de hablar con las personas cuando ustedes estén armando los documentos por favor no trepiden en consultar con los docentes tutores ¿sí? para eso estamos los tutores estamos para eso muchas gracias de nada Agustín bien yo no tengo mucho más que decir salvo lo siguiente este periodo de pandemia nos ve en algo que a mí no me gusta que es hablar por una pantalla y no tener clases presenciales y ustedes han sumado una cantidad de alumnos dentro de la Cámara del 2021 que suman 11 grupos de 7 personas cada uno salvo uno que tiene 6 son 7 personas yo voy a recordar lo que dijo un ministro una vez que dijo yo les hablé con el corazón y los industriales me respondieron con el bolsillo yo al principio les hablé con el corazón les dije sean creativos traten de ser creativos y ustedes no se dan cuenta pero uno lleva muchos años en esto y puede hasta oler el copia y pegue ¿sí? entonces desde ya les digo y no es una amenaza porque nunca amenazo yo les hago una promesa el próximo grupo que nosotros le demos la cana que han hecho un copia y pegue de algún otro documento de algún otro de algún pero un copia y pegue convengamos que copiar una gráfica de consumo o una eso no tiene no tiene nada malo porque no la vamos no vamos a llamar nosotros a las cámaras para preguntar cuánto cuánto se vendió y cuánto se compró eso normalmente están pero las los párrafos explicativos de las de las gráficas que ustedes pueden levantar de algún lugar no lo levanten junto con la con la con el explicativo el copia y pegue para nosotros es un acto es un acto de corrupción académica para mí es un acto de corrupción académica entonces normalmente nosotros siempre nos llenamos la boca que el corrupto es el otro y no sabemos que estamos cometiendo pequeñas corrupciones ¿sí? las pequeñas corrupciones caseras que es lo mismo robar un pollo que robar un banco el que roba un pollo y el que roba un banco es ladrón no queda otra no queda otra definición el que roba un pollo le toca 10 años como el que robó un banco es injusto no me importa si es injusto los dos son ladrones entonces yo no quiero que nos roben porque nosotros estamos poniendo la máxima energía en ustedes para que se reciban y parte de la energía que nosotros queremos transmitirles es una energía de que ustedes sean unos profesionales íntegros ¿sí? profesionales íntegros no me importa si ustedes conocen un ingeniero que cagó a Cristi María Santísima no me importa me importa que ustedes salgan de mi cátedra y se reciban con principios de moralidad y de buen comportamiento porque eso del copy-pegue realmente es una ofensa es un insulto para los docentes así que les digo desde ya el próximo copy-pegue que yo encuentre o que algún docente me transmita que encontró le quito le quito la regularidad y la posibilidad de recibirse eso es todo lo que voy a decir no lo voy a decir más quiero que ustedes lo sepan que lo transmitan a los compañeros que no vienen porque son los que saben mucho entonces decirle el próximo copy-pegue que nosotros identifiquemos le damos de baja al proyecto y deberán comenzar desde el cero y no van a lograr jamás la regularidad no es una amenaza les digo porque no les va a alcanzar los tiempos señores tengan muy buenas tardes y nos vemos el lunes próximo hasta luego espero que se vayan porque necesito conectarme con otros grupos de los años anteriores muchísimas gracias tengan buenas tardes cuídense mucho chau 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 profesor 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 profesor